Nunca nos cansaremos de decirlo. El tiempo lo es todo. Y lo es por una sencilla razón. Todo depende del momento. En Everest Digital Banking estamos obsesionados con el tiempo, con crear productos y servicios que respondan a las necesidades de cada instante. Por eso, trabajamos en dos velocidades. La velocidad del hoy y la del mañana. Today for Tomorrow es entender que no hay que elegir entre el hoy y el mañana. Es transformar tu negocio hoy anticipándote al mañana. Es cambiar por dentro y por fuera. Es tener clientes y también usuarios. Es tener la fuerza de una Big Corp y la agilidad de una startup. Es saber concentrar el mejor talento y multiplicar su valor. Porque cuando controlas la velocidad, controlas el tiempo. Porque cuando controlas el tiempo, lo controlas todo. Y el tiempo lo es todo. Absolutamente todo. Y el tiempo lo es todo. ¡Gracias!